Estamos aquí en un taller de Querétaro, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Adán Melgoza, este es nuestro taller, servicio Melgoza. Perfecto, y estamos viendo que utilizas los productos VG en todas las afinaciones, tanto para motores a gasolina como motores a diésel. Platícame, ¿cómo te ha ido en el negocio de VG? Hemos tenido muy buenas experiencias, ha dado bastantes buenos resultados. El producto que más hemos usado, pienso igual que en muchos talleres, es el EPR en combinación con el MOA. Nos ha sacado de varios apuros. Hemos aplicado, ejemplo, en AVEO, muchas veces los clientes no han sus servidos a tiempo, crea una contaminación, sedimentos se manifiestan en ruido de punterías, etc. Hemos desarmado, limpiado. Vemos la contaminación, aplicamos el producto, desarmamos después y hemos podido comprobar la eficacia del producto, disminuyendo ruidos y dejando limpio. Perfecto, ¿y qué tal el CF5 y el 44K para limpiar el sistema de combustible? ¿El catalizador? Sí, el 44K lo recomendamos, nosotros por lo menos una vez al año. Ha funcionado bastante bien para limpiar catalizadores, sensores de oxígeno. Excelente, ¿y el cliente pasa la verificación? Sin ningún problema. Excelente, ¿los productos de boya, qué tal los productos de boya para limpiar inyectores? Muy buenos los productos de boya, tanto el 201 como el 210, siendo el que más utilizamos el de GDI. Perfecto. Ha rendido bastante buen funcionamiento. ¿Y los clientes no te dicen que ofreces un servicio mejor que la agencia? Sí, me lo han dicho y esa es la intención, ya que se dice que la agencia no hace el lavado de inyectores por algún temor. Claro, perfecto. Y también vemos acá que tenemos los productos correctivos como el RF7 y el dryer para aumentar la viscosidad y quitar el secado del tanque de combustible, quitar todos esos depósitos de agua que a veces encontramos. El secador lo hemos ocupado bastante. Hace tiempo, cuando tuvo eso del huachicoleo, había mucha gasolina contaminada y nos ayudó bastante. Y estos dos productos que se usan en conjunto, nos ayudan a limpiar el sistema de enfriamiento de algún tapón o óxidos, que mucha gente no hace los cambios de anticongelante a tiempo, piensa que el anticongelante es eterno. Entonces se convierte en óxido, hay que hacerle un lavado a tu sistema de enfriamiento y después ya cambia el anticongelante. Perfecto, y aquí por último tenemos los productos para diésel, también hacen ustedes servicios a diésel. ¿Qué tal el EPR? ¿Cómo limpia esos motores a diésel con el DOC? Pues hemos comprobado que después de hacer el EPR, el aceite dura más tiempo limpio, ya que en un diésel es normal que lo ensucie rápido. Excelente, buenísimo. Y con esto nos han dicho los clientes que dura más tiempo limpio. Excelente, con la combinación del EPR con el DOC. Y acá tenemos lo que es el 248 y el 245 para limpiar el sistema de combustible de diésel. ¿Qué tal, cómo te ha ayudado esos productos en esos motores? Nos ha ayudado bastante en esos motores, para limpiar el sistema de inyección y para reducir humos. Humos negros, ¿verdad? Para reducir humos negros. Perfecto, entonces, ¿ha sido buen negocio para aquí tu taller? Ha sido buen negocio para el taller y ha resultado muy bien para los clientes. Excelente. Están les satisfechos. ¿O sí lo recomiendas a otros talleres? Lo recomiendo para otros talleres y para amplios vehículos. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Cuáles son los teléfonos de aquí, de tu taller? 442-455-5559. Hasta luego. 442-455-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555-555